prefiero... malgastar una posión y acabar con este tipo de naves TERREMOTO, no! No, 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 no! Hola gente! Como estan? Como bien? Se hay gustado que vamos a ver si el video de este video en el canal de devuelve la loca Y si, estuvimos a punto de perder dos Pokémonitis importantes en el capítulo anterior Porque me metí en un lugar donde no debía meterme Pero ya sé lo que teníamos que hacer Eso del puente que estaba justo abajo era opcional Porque en realidad donde tenemos que ir es por esta zona Evitando a todos estos entrenadores Porque no quiero problemas Y con él, con todos, nadie No quiero problemas con nadie Entonces, el truco es evitar todo esto Me cago en la vida ¿Por qué giran, güey? ¿Por qué giran tan rápido? Me cago en la vida ¡Fuerza para todos! ¡Fuerza para... ¡Fuerza para... ¡Y lo mato la primera! ¿Por qué no lo mato el primer ataque? Vale, güey, este es el 37 La verdad es que no tengo idea No tengo idea a qué nivel está El... ¿Cómo te digo? El gimnasio No tengo idea a qué nivel está el gimnasio Entonces puede llegar a ser un problema Por el hecho de que no sé Si no sé No sé El nivel Alborota, alborotame esta Alborotame esta Alborotame esta Alborotame esta ¡Pum! ¡Fuera! Va, va, ya Ok Como decía Que no sé el nivel de lo... No sé el nivel de lo... Del gimnasio Y puede llegar a ser un problema Porque si llegamos a traspasarlo Vas... Pues... Digamos que si lo traspasamos No... Eh... Perderé exactamente el bloque Porque no tendría Pokémon Para... Para luchar Así que bueno Ya estamos en el nuevo pueblo Ciudad Calagua Vamos a curar un poco aquí Y... Ahora... A ver exactamente A dónde tengo que ir Porque no tengo... Y... Uy, ahora Ya va Eh... Va a haber combate, ¿verdad? Mira por dónde, Shin ¿También estás de compras? He comprado un montón de muñecos y posters Y por supuesto También he atrapado un montón de Pokémon Y dos de historia Entrenando como se debe hacer De hecho Me preocupa pensar que igual tú No entrenas los tíos como debes Voy a luchar contigo Para que puedas pasar a tus Pokémon, Shin Los Pokémon que he entrenado Dan mil vueltas a los tuyos, Shin ¡Tby, tby, 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 tby! ¡ Combate contra Aura! Primer combate del día Primer combate del día Interesante Vamos con Aura La cual tiene 4 Pokémon Saca a un Tropius Saca un Tropius Que con Instinct Lo rectea o facilito Mira eso Mira la diferencia de niveles 37-31, wey Ese es el problema Que... Que... Después el gimnasio Va a estar muy alto Y... Tendré que cambiar Un poco mi equipo Entonces Va a ser un problema Lograr el gimnasio Si es que llegamos a traspasar los niveles A ver, vamos a sacar Pelipper Venga Nati Vamos a rectearlo tú y yo Tú y yo Con un rayo Que se lo va a tragar Y dale con la protección, wey Este tipo es... Joder, de pana Ahí está, rayo, ahora sí, Pelipper se va para el suelo Muerto, ya Por cuatro Tengo un poco más, todos los pocos más que tengo Le hacen por cuatro a los suyos Combus Ken Combus Ken Hablando del Combus Ken El equipo de A-Review está Medio pesito Está medio pesito, pero yo no Tampoco que le tengo miedo Yo creo que mi equipo está muy bien balanceado Creo que está bien mi equipo Comparado al de él, así que Así que Seguro creo que puedo ganarle en el capítulo 20 Creo que esta vez creo que sí tengo Eh... Oportunidad De ganarle en el capítulo 20 Ludicolo, ¿el qué es? Agua planta, ¿no? Si no me equivocas, agua planta Pero ¿qué puedo hacer contra él? Eh... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me la sudan los tipos Me la sudan los tipos Cribble 32 le pongo Uy, la pegué, güey Golpe cabeza Y ya, debería ganar Porque tiene el pañuelo Se hace que está potenciado Y no le hace una mierda ¡Oh, retrocede! Buena Vale, ya Ahora sí, él está muerto Ya utilizaba la poción Segura la bicha está Absorber Absórbeme esta Sí, está obligado A utilizar la poción Así que... ¡Ah, pues no! Mirá, ya ganamos Fue fácil Sencillo Para toda la familia, güey Rigby sube de nivel No lo hace Bien, menos mal Hay que tener que cuidar Con Rigby también Recuerdo el combate Que tuve contigo, Shin ¿No? Ruta 103 ¿A que ese combate Te ayudó a ser así de fuerte, Shin? Yeah, baby Ay, no leí No sé qué Villa raíz Me trabamos un buen grupo De Pokémon y Pokédex Está bastante completa Quiero enseñar todo esto a mis padres Sí, ¿en qué vas a hacer? ¿Conseguir todas las medallas En el gimnasio O ir a la liga Pokémon? ¡Esperemos! Y esperemos que sí Bueno, mientras tú ganas medallas Yo voy a trabajar en mi Pokédex Voy a completar antes que tú Nos vemos Y se va volando así A los suagra Creo que tenemos que hablar Con el güey este De Team Aqua Creo que es así Y ojalá Se así para avanzar en la historia Va, pues ya llegué La idea Lo que leí en la idea Era que tenía que ir al pueblo A la bacala Y por esta montaña Y me salía este mensaje Eh, ¿cómo volé? Utilizando al Wingull Que capturamos la otra vez Así que bueno ¡Oh! Seguiría que Star Wars Estaba desplazando El del signo Magma ¡Wow! Eh, a ver Eh... Psss Vamos a poner este men Porque por qué no ¿Por qué no? Guardia Magma Esto no es nueva ruta Así que voy a ponerme Repelente de una Eh... Súper repelente La música es muy groovy A ver ¡Pero tengo súper repelente, hombre! Ah, claro Verdad, verdad Sí, sí Se me olvidó Gracias Entonces la puedo poner Con este wey Vámonos con... Lemon Because why not Así que ahora ve Hay que hacer Fuerza Con Instinct Fuerza 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 Y ya Va, hay un objeto Pero no creo que sea Una idea Agarrarla ahorita ¿A dónde tengo que ir? Supongo que por aquí abajo Si no me equivoco Yes, por aquí Pelea obligada Nuestro líder nos dijo Que acabáramos en el mundo Serice Y eso lo hicimos Cabando, cabando Lo encontramos con algo Absolutamente alucinante ¿Qué era? ¡Ja, te lo diré si me ganas! Algo me dice Que vamos a estar cerca De luchar contra Groudon Y eso es lo que me aterra Y espero no Espero que no Espero que no tenga razón Espero que no tenga razón Que deba luchar contra Groudon Así que... Bueno, vamos a tener un momento De estas peleas De lo más rápido posible Y fuera Y ya Bien Va... Uy, mira estas máquinas, hombre ¿Será por aquí? Ciudad... Ah, ¿cuál es? Dije que ciudad Magmalé Peleas obligadas Ay, qué estrés, hombre Ya, ya, ya Ya no quiero peleas, güey Ya no quiero peleas No quiero peleas No quiero peleas No quiero peleas Estoy apreciando esto Para levelear A los más bajos de nivel Pero lastimosamente No tengo a... ¡No! Lastimosamente no tengo a... Uy, Valtoy Tiene... Si no me equivoco Tiene levitación De cualquier cosa Aunque sea tipo tierra Estoy haciendo esto Así que... Otro numel, güey Teru, Teru Teru, Teru Lo has de matar Uy, casi La caja Esto la da, güey Vale, ya Nos sorprenden el hecho Que estoy utilizando Este Pokémon Que ni siquiera... ¡No! Ni siquiera es parte Del equipo O sea, lo estoy utilizando Because why not Vale, ya Eh... Por aquí Por aquí No sé si me por acá arriba Otro repelente No Otro repelente Bien A ver Por aquí será Guardia Magma Ni idea si estoy... Ni idea si voy por buen camino Güey, ¿Dónde es? ¿Por dónde es la guarida? Me cago en la vida Pero es que ahora sí No me va a dejar pasar entonces Eh... Pero es que yo soy medio bruto O sea Yo menos la guía Pero la dejo a medias Ah, ok Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Avalancha Estamos cerca Ya nos falta poquito Para llegar a la guarida Bueno Ya estamos en la guarida Pero a dónde me refiero Al punto final De la guarida A ver ¿Qué me sacas? Ay, qué easy Güey Tú usas con una anarquía Eres como un volcán Pues de bolas Tengo un... Güey Ese campo de visión No te lo... Güey Te lo compro Una del grupo Estás diciendo ¿Por qué ha perdido? Si no, un momento Ahora lo tienes tú Sí, güey Lo tengo yo Deal with it, baby ¿Qué me sacas ahora? Puchillena Puchilleneame esta Ya, ya, ya Daniel deja los chistes malos Por Dios En serio Por Dios Jan Jan creo que 15 minutos Llevamos ya No estoy seguro Esta vaina es muy larga, hombre Crítico, gracias Gracias No necesitaba Pero gracias Soldado No puedo creerlo 580 Pocadolares Elixir máximo Guau 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 ¿Esto qué es? ¿Seguro es que voy por el buen camino? Porque estoy Perdido Estoy perdido, literal Va, eh Por aquí entonces Güey, porque estas cuevas Son tan grandes ¿Cuál es el punto De crear una cueva tan grande? O sea, ok Sé que es un agua... Uh No No, está obligado Está obligado Está obligado Vámonos Avalancha, güey Fuera, güey Gracias, güey Ok That was quick Eh Es que el peor Es que yo no sé Si estoy viviendo Por buen camino Por todas estas puertas O si no O ya llegué Creo Max PP Eh Lo recogeré luego No tengo nada que hacer aquí Tiene que ser por el lado De la chica Si no me equivoco Seguro me estoy equivocando mucho Y se me están acabando Los super peletes Lo cual es un problema Sigamos a luchar con esta tipa Vamos ya con esta tipa Y... Balto Y... Sufoco Fuera Se acabó Ya Por favor dime que estoy cerca, güey Quiero por lo menos terminar el capítulo Con estar Estando Dentro de la guardia Uh Pues sí, güey Esto va a ser como Zona nueva Creo Creo que ya estamos cerca Creo Y espero Eh Ay, por cierto Fui a cambiar a Teru Teru Porque estaba muy bajo El nivel Así que Tuve que cambiar A Teru Por 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 Gaben Porque ya Teru Estaba muy bajo Comparado a los niveles De aquí Y no creía que pasara Algo malo Así que Ay, poder pasado No, 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 no Güey, 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 güey Me asusté Es que el ataque Se ve como tan Que me asusta Mira, por lo que yo Está muy lent Oh, huele Un PS Hombre Un barroca Soy tipo agua Por favor Hombre O sea Tabla de tipos Hasta yo, güey Hasta yo Fuera Ya Si, tenemos que subir Necesariamente A Gaben Es obligado A subir de nivel A Gaben Ya, 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 ya Quiero por lo menos terminar El capítulo de hoy Con Estando dentro De la Quiero decir La zona donde vamos a Entrar Bueno, por lo menos Más lento que un número Así que Digo, más rápido que un número Así que Necesito subirle la velocidad A este tipo Necesito subirle el nivel Más bien En realidad Vale, vale Ya, ya, ya Ahora contra Este mail A ver ¿Qué me tienes tú? Suba Vale A desarrollar, güey Desenrollar, güey Tírate pa'l piso No No aguanta Ay, Dios Ataque a la Ataque a la Ataque a la Ataque a la Ya, ya Dios Cámate 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 Vale, bien Güey Ya está a punto De subir el nivel Vale, bien Vale, creo que ya Aquí Espero que este sea Lo último Por fin Vale, mira Este va a ser Creo que Este es el último Tipo Groudon Le yo Más no Claro Y no lo mismo Donde está Groudon Le falta poco Para despertarse Jejeje Jeje Ay, madre Groudon Sabía que teníamos Que luchar contra Groudon Ahorita, güey Bueno, por lo menos Esto va a ser fácil No, uno para comor No, uno para comor Cuatro Hombre Cuatro Ya Así Así Venga Radio burbuja Tendría que matar de uno O sea, te lleva como Ocho niveles por debajo Ahí está Muerto Ya, gracias Vale, muerto Y Sobre el nivel De 23 Perfecto Que me saca Mike Tiena Mike Tiena ¿Con qué lo puedo matar? Creo que lo mato No, no me queda arriesgado No, lo mato No, o sí O sea, de bolas Que lo mato Coño, bro Ah, intimidación No va a hacer nada No va a hacer nada No, soy estúpido Golpecabeza No le va a hacer nada Ahora Ahí está Bueno, la mitad Rastreo Bueno, rastreo Lo que tú quieras Otro golpecabeza Y ese Mike Tiena No lo mata, güey No Me mató Este creo que sí más rápido que yo Ah, no, bueno Bueno, gracias Le disto experiencia a Geiben Así que No me molesta Crítica ahorita Crítica ahorita Siempre me pasa Pero cuando es en un gimnasio Nunca, nunca, nunca Crítico Me cago en la vida Sobat Desenrollar para la familia ¿Qué nivel tienes que al 30? No lo va a matar a un desenrollar No lo va a matar Rayo confuso No te pegues Geiben, no te pegues Geiben, si te pegas Te voy a cambiar de una Geiben 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 Me cago en tus muertos Vamos a cambiar de una Ya, no quiero problemas Quiero acabar con esto Rápido, seguro Y sencillo Así que Ataque a la Ataque Atácame todo lo que tú quieras Atácame todo lo que tú quieras Atácame todo lo que tú quieras Rayo Y ese suba Va para el suelo En 3 En 2 En 1 ¡Fuera! Bien Bien, 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 bien Nada, tiro sube el nivel Camero Con Camero tengo que sacarme a Sisting Aunque esté Muy alto de nivel Lo cual me preocupa Me preocupa mucho Que tenga Nivel mayor A todo Al gimnasio Como lo he dicho anteriormente Así que Bueno, le bajo La Intimid Le subo Le pongo la intimidación Para que Su ataque sea más débil Le saco surf Y ese equipo diría que está muerto Sí o sí Crítico, gracias Aleluya Bueno, ya está Acabado Fuera, 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 fuera A ver Sube de nivel Uy, casi, casi, casi Otra vez vencido Vale Este Si había desafío En este tipo Y aquí ¿Qué hay? Por favor dime Que ya vamos a llegar Bueno Ay, para que me sirve Un master de vivir Wey Tocámonos a vender objetos Todo lo que no me sirve Lo voy a poner a vender Y nada Un Uy Uy Groudon No, 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 no No estoy preparado No, estoy preparado Groudon Nada ha logrado despertarte y liberarte de las llamas Lo que buscaba era esta espera sola Que sí Pues aquí la tienes Que sufrí te despierte Muéstame tu gran poder en toda su esplenditud Madre mía Willy Vamos a luchar contra Groudon No, 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 no Ay, me da miedo Hombre esto What the fuck se fue Groudon que ocurre La esfera sol no es la llave Groudon ha detenido Ah así que ha sido tu Yo me había fijado en como metían las delices de lo que llamaban Ya está seguro que te das culpa tuya Vale pues nos vamos a luchar contra Groudon Que es un alivio Pero vamos a luchar contra Magno en cambio Y esta música Esta música Da mucho que besar 37 güeyos tiene el igual que yo Intimidación Vale Surf No me quita nada Cara a susto ya no puedo escapar Y me baja la velocidad Ese es un problema que me baja la velocidad Ahora va a ser más rápido que yo Contoneo No te confundas güey No 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 Voy llamando a un PS que me confundo Mira todo lo que me baja Ya va Y todo lo tengo Un nivel bajo Creo que el risco y puede ser la clave aquí Depende que me haga Ahora si que tengo miedo A ver que me haces Que me haces Que me haces Super poción Super poción Güey Que heladilla Vale Vale Por lo menos no es hiper poción Con eso estoy Feliz Y ya debería morir de un golpe ¿Verdad? Fuera Muerto Primero fuera Primero fuera Primero fuera Bien Bien Instigas 38 Me preocupa güey Crobat Nati ven para acá Nati caele a rayos a ese crobat Caele a rayos a ese crobat Que se vaya a la verga Venga nivel 38 Uy Dios mío va a ser más rápido que yo Rayo confundas Güey porque todos son estaldos Tienen cosas que me confunden Por Dios No te peguen a ti No te pegues No te pegues Bien Gracias No voy a morir porque le dio 3 niveles bajos Pero si le va a hacer bastante daño Ahí está Bien Es más rápido que yo Y ahora tengo un problema Que sea que me pegue Así que Usa super poción Por supuesto No te pegues No te pegues Me cago en la vida güey Más rápido que yo Cualquier cosa que me haga Puede ser un problema Vamos a hacer rayo hielo Vamos a hacer rayo hielo Creo que es lo más Integra de opinión Que me haces ataque a alas Soy volador como tú Güey No me hace daño Rayo hielo Dale con el rayo confuso No te pegues No te pegues No te pegues No te pegues Se va a pegar verdad Se pegó Crítico por favor Que sea crítico Eh bien Bien Van dos Faltan dos Si no me equivoco Va faltan dos Faltan dos ¿Verdad? A ver Camero Pero es que Si me hace terremoto Tiene tres Menos mal Ya está en lucha Si me hace terremoto ¿A qué nivel? 39 Dios mío Prefiero Malgastar una posión Y acabar con este tipo de una vez Terremoto No 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 Lo aguanta Bien Lo aguanta Lo aguanta como un campeón 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 Eres un dios Vamos A matar a terremoto Limitarme Intimidación A meter el moto A meter el moto Me cago en tus muertos Sur Muérete 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 Es por cuatro Te iba por Fuera Fuera Fu Uf Gracias Gracias ¿Por qué te gusta tanto andar con los Pokémon? Dios mío Wey Ah Debe de haber algún motivo por el que Groudon se ha ido Eso es lo que estás intentando decirme, ¿verdad? Ya, claro ¿Crees que no me había dado cuenta? Como Groudon se ha ido ya no necesitamos este estúpido volcán Me voy a buscar de Groudon así que hasta nunca Ya, 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 ya no puedo con más Ya no puedo con más Ya, vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí ¿Continuamos después? Espero que te haya gustado el video de hoy Denle like por como jugué Suscribanse, comenten, denle mano y tarea con par de sus amigos Recuerden seguir la serie en el canal de Android Review Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!